¡Suscríbete al canal! Pero bastantes cajas de estos Que a mi me ha sorprendido Lo normal es que reciban 3 o 4 No, no, han recibido bastantes He vuelto, ya la he encontrado Es que no sabía donde estaba A lo que íbamos Viene precintada En el envío de Game Me ha dicho un muchacho Que no venían bien protegidas O sea, venían bailando en la caja del envío Pero que todas llegaban perfecto Bueno, no puede mover el interior Porque está cerrado Pero que han llegado en perfecto estado Todas las esquinas Como bueno, algo es algo Un milagro, ¿sabes? Normal que en Game UK Hubiera pasado el calioso que se ha pasado Que estaban... Que las mandan así de mal Bueno, vamos a abrirlo Por lo visto navaja no me hace falta Porque está roto de este lado Un poquito Y la verdad es que no sé Cómo conservar este plástico Porque... Hay que abrir la caja por la mitad Veo que no parece demasiado guarra la edición El tema de que se queden marcados los deditos A ver, lo dejamos ahí Vale Bueno, ya está abierta Y vamos a ver que nos encontramos Que haya llegado bien, por favor Que es lo único importante Vale, vamos a dejar esto por aquí atrás No es tan grande como pensaba Vamos a ver cómo lo hago No es tan grande como pensaba Pero mirad cómo ha llegado En este cartón Estoy viendo que aquí hay un trozo de papelito Del corcho de arriba que la protegía Pero vamos Que la parte de arriba ha llegado bastante bien Menos mal Ahora queda ver el resto Vamos a quitar esto ¡Wow! A ver Tengo por ahí asomado un dedo, por favor Vamos a ver ¡Oh! Si lo pese y todo Vamos a ver Mirad la casa Está súper detallada, ¿eh? A ver Ahora lo veremos mejor, claramente Pero vamos Me encanta Es una edición para mi gusto, cara Pero ya sabéis que Cuando son exclusividades de ciertas cadenas Y esas cosicas Pues pasa lo que pasa Que suben el precio al gusto que quieran Esta rajita para aquí es para poner el juego No sé para qué tontería hacen eso Pero bueno Por debajo Parece que En la parte de abajo no está ni pintada Y parece plástico duro Está bastante decente Está muy chula Sí, sí Vamos a ver qué más había Voy a dejarla ahí Es que me hace mucha gracia porque Estoy aquí Y nada más que estoy viendo el dedo ahí Asomado A ver Se ve que sale el dedo por debajo Aquí tengo un dedo Ay Como hacen las de Las de que enseñan pinturas y Pinta uñas y demás chorradas Esta es la parte de atrás Madre mía Como enfoca La cámara tío Está bastante curioso El lápiz ¿Os gusta Mi lápiz? A ver que lo vuelvo a cerrar Hombre Es curioso La verdad que El dedo Tengo que decir También Que el dedo Que viene en la mansión De América Está como Más Currado Más estilo Maniquí Pero este Intenta ser Uno de verdad Vamos a dejarlo aquí ¿Y qué nos falta por ver? Aquí tenemos Un DLC Que viene para que Rasquemos los códigos Creo que es el mismo Que viene En Game No, no No es el mismo No es el mismo Tiene cosas de más Por aquí tenemos Una cartulina Vamos a abrirla Y vienen las carátulas Del juego Suspecho que en diferentes Versiones Formato Play 3 PC Y Equipos 1 Ya había una edición Anterior Me suena que era De Resident Evil Creo que era el 6 Si no me confundo mal Que también tenía Carátulas alternativas No me preguntéis Si es exactamente Esa Que a lo mejor Me estoy equivocando Pero sé que había Otra edición Anterior Que las carátulas Venían también Para elegir La que quisiéramos No es la primera Que hay Con esto Luego tenemos aquí Otro Otro Sobrecito Sobrecito Cartulina A ver Con fotos Así al estilo Antiguo Super monos La verdad Es que Está chulísima La foto A lo mejor No lo podéis apreciar Pero es que Está preciosa Bueno Lo que viene La imagen Viene a ser Que es un poco Terrorífico Pero está Preciosa la foto Mira que Que sonrisa Y que cara De felicidad Comiendo ahí Yo no me lo comería Luego tenemos aquí Otra imagen Me encanta Es que está Súper bien hecha Aquí tenemos Periódicos Sobres Supongo que yo Información que Que hay sobre Lo acontecido En la mansión Todavía no lo he jugado No me matéis No lo he jugado Pero estoy haciendo Otras cosillas Y el tiempo Me escasea demasiado Así que No me matéis mucho Porque todavía No me lo he pasado Y aquí Aquí tenemos la mansión Aunque es conforme Se llega A ella Lo que tenemos ahí En la foto En la esta Oh me encanta VHS Antiguos A lo mejor Algunos de vosotros Que sois bastante jóvenes No os acordáis Esta imagen Está al revés No os acordáis Pero en las VHS Para que se pudiera Grabar en ellas Habría que Tener esta pestañita Y cuando no querías Tener Y no se borrase Lo que hay dentro Tenías que romperla Eso de me acuerdo Yo Desde hace mucho tiempo Algunos no No lo sabréis Y si queríais Volver a grabar Yo cogía Y le ponía Un celo ahí Para que No detectase Que estuviera La pestaña rota Me encanta Están Chulísimas Haciendo Haciendo Un vaco Ah y es que Hace tiempo Que no venía Por aquí Y ha visto Que estábamos Haciendo un vídeo Y se ha apuntado Luego haré un experimento Con él A ver que hace Cuando le ponga El dedo El dedo del muñeco A ver que cara pone Vaco Este arbu Que veis aquí Por lo que tengo entendido No es el completo O sea Hay otro mejor Pero claramente Sabéis que Se va a vender Por separado Así que Ese es uno De las pegadas Por eso decía Que lo del arbu Que compensa Un arbu Bueno Pero bueno Está este Si no me equivoco Lo bueno Que tiene este arbu Es que Está traducido Al castellano Efectivamente Ahí está Por si lo queréis leer Vaco Oh Este gato Está loco Aquí tenéis Más información Por si lo queréis Mirar Tenemos aquí Todos los personajes El beso y débil El uno Me refiero Suntuoso Holder Mansión Que pertenece A la corporación Umbrella Y alberga Terribles secretos Representa simbólicamente La puerta de entrada Al infierno Lo que pone aquí abajo Siempre me manda A cosas Los Doberman Así Pero me amulo Este juego En este juego Leon Scott Kennedy Con solo 21 años De edad Fue concebido Como una Antítesis De la imagen De Héroe Durop De pelar Del título anterior De la saga Chris Fredfield Es que A ver La edición es cara Como he comentado Antes Pero Estando esto En castellano La mansión Que no No es la buena Porque Considero que La americana Es la buena No en términos De Completa Porque la americana La mansión No está completa Pero si que han incluido Lo que son luces Y música A lo que la mansión Cosa que en esta no En esta si que está completa La mansión A la otra le falta un cacho Pero siendo eso La mansión aquella Y este Artbook En castellano Que lo normal Es que nos lo metan En inglés Y demos las gracias Me parece Un puntazo Tremendo Y merece Mucho la pena Quien Quien no la haya Reservado Y ahora Tenga sus dudas O las haya tenido Se estará Repintiendo Muchísimo Yo tenía mis dudas Os lo digo en serio Las tenía Bastantes Porque Era una edición Cara Para el Contenido En general Que traía Pero Ahora viéndolo En las manos Menos mal Que Que no lo dudé En reservar Os lo digo en serio Menos mal Estaría ahora Arrepintiéndome Muchísimo De no haberla Tenido aquí O que recuerdo Ay Una fresa Queda pedemada Me está encantando Ahora yo me estoy Estoy haciendo esto así Os lo estoy enseñando así Porque se me ha roto El trípode Que agarra la cámara Ya está encargado otro Pero hasta que me llegue Estoy haciendo un pequeño apañete Perdonar ese Ese punto Hacemos aquí Más enemigos Me encantan Son todos más majos Y más agradables Con el personaje Cuando vas por ahí Son tope agradables Al simultáneo Con el juego Se lanzó Un controlador En forma de pequeña Motosierra Para la edición Coleccionista Este color amarillo Para la versión De Nintendo Gamecube Y rojo Para la de Play 2 Lo que va poniendo aquí Como nota informativa Me encanta Este libro de arte Mola mucho Hay uno más completo Y todo Claramente Pero en castellano No lo vais a encontrar Es muy difícil Que nos mimen Tenemos más información Más texto Revelations Qué juegazo En 3DS Aunque haya salido Para otras plataformas A mí este En 3DS Me encantó Porque es donde lo pasé Donde tenía que haberse quedado Más enemigos Operación Recon City Este no tuvo tanta fama No Ni lo compré yo ¿Sabes? Creo que ni lo tengo todavía Ya me haré con él Porque las ofertas Que hay en el game Y demás Pero el tema es encontrarlo En segunda mano Y todo Luego tenemos Resident Evil 6 Que no estuvo mal Por mucho que alguno diga A mí me parecía interesante Los emblemas Las insignias Ganadas en los jugadores A merced de sus progresos Normal Normal Otra imagen Súper chula El Revelations 2 Creo que el que me falta Es el Recon City También me faltaba El de la Game Boy Pero gracias a Christian Go Go de Gameron Me lo ha conseguido O sea Ahora lo enseñaré Bueno aquí tenemos todos Desde el Resident Evil 1 Del 96 Tenemos el Resident Evil El Resident Evil El Resident Evil El Subi Borco de Verónica El Evil Deadheim Tenemos aquí todos los que han salido en la saga Precioso Y ya para terminar La verdad es que merece y merece la pena La edición O sea Lo que decía Quien haya tenido dudas O no le haya cogido por dudas Os digo que se tiene que estar arrepintiendo En serio De verdad Pues bueno Eso es lo que trae la edición La única pega que pongo yo Es que nos venga La edición en juego normal Es la única pega Pero bueno Eso es lo que yo diría Que hubiera puesto la versión Steelbook Un detalle más Pero bueno Y nada Eso es lo que trae la edición Resident Evil El de Dico Que ahora Al final del vídeo Os voy a poner un cachito con Baco A ver como reacciona La mansión Que Ahora Os la pondré con luz y todo Al final Y las postales Y Y las carátulas Vamos a A lo que he dicho Os voy a enseñar Que me lo ha conseguido Cristian El Resident Evil De la Game Boy Muchas gracias Cristian Perfecto Presentado y todo Aunque no en las mejores condiciones del mundo Pero A un precio bastante decente La verdad Y luego otra cosa Que he pillado por aquí Es la vela Que también la sacó Game Os voy a decir una cosa Aquí hay una pega La vela Vale Yo A mi me han dicho Que huele a sangre y madera Y por coleccionismo La he pillado Pero yo Oliendo esto Os digo en serio Que hay una tienda Por la que paso O sea No voy a comprar Paso por ella Porque yo De inciensos Y olores Paso mucho Y cuando paso Por esa tienda La olor que hay En esta vela Huele exactamente igual Una de dos O esto huele A incienso Super cargado Que llega a dolerte la cabeza O en la tienda Hay sangre Una de dos Porque huele exactamente igual Y es igual de desesperante La olor Y dolor de cabeza Que produce Os lo digo en serio Yo no sé si es que esto huele a incienso O en la tienda Pasan cosas raras Vamos a ver la mansión Bueno Estoy ya En la mansión Está un poco coja La verdad La maqueta Pero bueno Tampoco es que Nos volvamos tan tiquismiquis Aquí la estamos viendo He puesto El foco Que tenga la La base así Un poco No recta No para No apoyándose entera En la mesa Ayuda bastante Para que gire Los escalones Están hechos Un poco polvo La parte trasera De la casa Me es curioso Que una casa de campo No tenga No tenga puerta Trasera Me es curioso Esto como he dicho Es para meter el juego así Es el Thales No os sorprendáis Que el Resident Evil Lo tengo puesto en otro lado ¿Veis? Lo dejáis aquí Y hace el efecto de De la casa Lo que pasa es que Está un poco cojo Esto para Para el tema Pero bueno Supongo que sería El hueco para la edición De Steelbook Que no nos han dado A ver Mola bastante Es que tiene hasta las puertas A ver si Si os fijáis Tiene hasta las puertecitas De la entrada Qué chulo Vamos a hacer la prueba Con el dedo ¿Qué es esto? Ay gatito Se da exactamente Lo mismo este gato Ay Ven que te acaricie Ven que te acaricie Ay Creo que da el visto Bueno al dedo ¿No te parece raro Que huela a plástico? ¿Ah? La verdad es que Me parece súper curioso Que le estoy dando igual Bueno es que tampoco Él entiende Lo que es el dedo Ahora vais a ver Qué reacción hace Cuando le acerco Esto Baco ¿A qué huele? La traducción de ¿Qué me estás dando a oler? No le gustan los gatos Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Las reacciones De Baco Con el dedo Que han sido Bastante buenas Más de lo que yo pensaba Y la del dedo Que no les ha molado nada La velana Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Que va a ser pronto Hasta la vista